Señor presidente, por favor, le doy a todos sus cintos. Gracias. 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 Quinta y cuarentena. Gracias. Quinta y cuarentena. Quinta y cuarentena. Gracias. 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 Sigue. Sigue. Y ya. Al lado, Miro. A la cadera. 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 Al lado, Miro. . . Gracias. Vamos, vamos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale! ¡Voy acá! ¡Sale! ¡Mirá corta mi lazo! ¡Sale! 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 ¡Bien! ¡Tres, cero! ¡Bien! ¡Ven y jugáles! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Está volando! ¡Bien! ¡Tranquilo, vela! ¡Dale, volando! ¡Bien! ¡Está volándome más. ¡Lo hizo! ¡Seogh qué punto! ¡Seogh, decisions! ¡Muchas! ¡Amicked... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Andeo! ¡Gracias! 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 ¡Vadí qua! ¡Dame la trasa! ¡Gracias! 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 ¡Vadí la trasa! ¡Eh! ¡Ando! ¡Gracias! 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 ¡Dame la trasa! ¡Gracias! 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 ¡Está todo el cual! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Vamos, ¿está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Treta, quince ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Vamos! Gracias. 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 Deja, deja, deja. Deja, deja, deja. A biraz, deja. Deja. Deja, deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Quince treta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Dale que llegas! ¡Dale que llegas! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vení! ¡Está bien! ¡Buenísimo! ¡Conéctate! ¡Buenos, vos, vos! ¡Parece así! ¡Chao! ¡Buenos! ¡Nos y gente! ¡Gracias! porca demasiado ¡Tata ¡Fuada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Janta Juan. Ojo ahí, eh. Sube Americo. Adelucido. Janta Juan. ¡Salí, salí, salí, salí! ¡No! ¡Salí! Pero ¿qué es? ¡Qué tal, eh! ¡Vamos, William! ¡Vá acá! ¡No! ¡Quintos! ¡Se puede llevar la próxima cuenta, ¿eh? ¡Trenadís! ¡Vamos, William! ¡WORO de Juan y! ¡Vamos, William! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.